muy buenas amigas y amigos del canal hoy vamos a hablar del juicio contra juan de artes el cual fue uno de los temas más polémicos hace algunos años y que ahora se reaviva porque la instancia judicial está a la vuelta de la esquina se revelaron las dos actrices que serán testigos dos colegas de telma jardín participarán del proceso que se llevará adelante el 30 de noviembre en brasil todos los detalles se acerca al juicio contra juan de artes a raíz de la denuncia de telma jardín por abuso sexual cuando ella era menor de edad dicho proceso judicial se llevará a cabo el 30 de noviembre en brasil debido a que el actor decidió mudarse allí después de su acusación en 2018 uno de los puntos que resultaban claves eran los nombres de las dos personas que oficiaron como testigos si bien se habían mencionado que eran actrices todavía se desconocía la identidad de las dos personas citadas por la justicia brasileña finalmente según lo que informó diario crónica se tratan de calú rivero y anita co justamente ambas artistas ya habían denunciado a artes por situaciones inapropiadas que vivieron durante los rodajes que compartieron con el acusado las dos participarán desde buenos aires de manera virtual un detalle que no resulta menor es que las dos actrices fueron demandadas por artes por daños y perjuicios la diferencia es que con anita co fue sobresalida de la causa mientras que rivero todavía permanece en el proceso a continuación te dejo un post de telma fardín que es muchísimo muchísimo texto pero si realmente te interesa el tema es una reflexión muy interesante continuando con la noticia cito lo que pueden aportar calú como anita en principio es el modo superán el comportamiento conductual laboral que presentaba juan de artes estamos hablando de un abuso sexual con acceso carnal en el contexto laboral por eso son muy importantes los testimonios detalló a crónica la abogada que representa a todas las artistas raquel hermida leyendo por su parte anita co se refirió a la situación que deberá afrontar me preparo con tranquilidad con mi verdad para ir a contar lo que me sucedió y que quede como prueba en parte del juicio esperamos que se haga justicia y vos qué opinas de todo esto seguís teniendo la misma postura que muchísima gente tuvo en 2018 y parte de 2019 que la grieta ya no era política sino era quienes están acordados con d'artes y quienes estaban con con telma fardín y a la vez con las mujeres por así decirlo este es un tema que se apagó sinceramente no sé a cuánta gente le interesará pero bueno si hubo lo que lo que las acusadas dicen que hubo desde hace muchísimo tiempo pero recordemos que telma fardín fue el último eslabón de una serie consecutivas de denuncias que se le venían poniendo a juan d'artes así que todo este tema es muy engorroso para mí es raro que un juez de brasil dicte la sentencia porque esto es algo que debería pasar en argentina porque estamos hablando de toda gente argentina implicada que no sé raro cuanto menos te invito a que en estos comentarios les like a ti es la campanita y nos vemos en el próximo video chau chau Gracias por ver el video.